Que no te habrán dicho, que no te habrán dado Y si hay un capricho que lo has realizado Y si hay un espacio perdido en tus días Yo quiero llenarlo con mis tonterías Quiero una respuesta y la quiero pronto Y me siento viva, haz amado a otro tonto Y que no mi amor, y que no por favor Por lo menos en eso, y que el primero yo soy El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto que te amo a ti mujer El primer tonto ya será satisfacción De cualquier modo, yo te di mi corazón Oh, 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 oh que no te habrán dicho, que no te habrán dado y si hay un capricho que no has realizado y si hay un espacio perdido en tu día yo quiero llenarlo con mis tonterías quiero una respuesta y la quiero pronto teme sin tu vida, haz amar otro tonto di que no mi amor, di que no por favor por lo menos en eso, de que el primero yo soy el primer tonto de tu vida quiero ser el primer tonto que te amo a ti mujer el primer tonto ya será satisfacción de cualquier modo, yo te di mi corazón oh, 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 oh Oh, oh, oh.